Pues lo siento, señor Estampa Brown, porque era un gran abogado, fue un icono de la ley en España e itálico. No lo sé, no sé si es hijo. Pero el gran error que ha cometido Iglesias y su felpudo echenique y su matoncito billetero ha sido meterse con Vicente Valles. Que los pones en una balanza, a Vicente Valles, y pones en otra balanza. La Dina, Iglesias, billetero y el felpudo, y hace así la balanza. O sea, ¿a quién creen los españoles? ¿A Vicente Valles o a los billeteros? ¿Usted qué cree? Pues a los periodistas que hacen su trabajo, que para eso es su trabajo. Entonces quiero decir que yo creo que es un gran error, no sé, este chico que ha pasado siempre por persona... Hoy me lo decía Raúl del Pozo, que se debe aburrir mucho y por eso me llama tanto. Que me dice, pero este chico que creíamos que era tan inteligente, meterse con Vicente Valles es como si Kennedy se hubiera... Vamos, Kennedy no era, por supuesto, es como si un chiquilicuatre del Washington, de la Casa Blanca de Kennedy, se hubiera metido con Walter Cronkite o con Peter Jennings. Lo que sucede, para desgracia nuestra, es que España no son los Estados Unidos, desde el punto de vista democrático, ¿me entiendes? Pero vamos, yo creo que ese ha sido un error garrafal y se habrá quedado en evidencia. Ahora verá usted cómo le echa la culpa a alguien de... Alguien de su entorno va a pagar las... Alguien de su entorno va a pagar las...